El antiespero, orgullo de esta tierra buena, carajo ¿Qué caso es Jesús, señor, señor? En mi pueblo y toda esta casa Fue el caso es de una muchacha, fue el pan a este hogar Fue el caso es de una muchacha, fue el pan a este hogar He luchado y la vida va a sustituir, aunque a la estrella va a parar Vendiendo todo su cuerpo, al que mejor le ofrecería Pero la mala suerte, señor, de esa chica estaba de los ojos Que la hospitalizaron y la pobrecita murió ¡No, no, no! El mundo ya es el frío, señor ¡Al tanto que vamos a parar! ¡Nos asusta la moly-ya! ¡Ni la mal enfermedad! Prepárense, a tu hogar, en tu tendencia, calidad y sonido Porque a este sitio solo llegan picos de muchos pilates Llegan picos de muchos pilates Como este que están escuchando ¡Ejárate! ¡En serio! ¡Ejárate! 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 ¡En serio! ¡Ejárate! 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 ¡ ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Ay, mi pobre chica! ¡Qué pobre chica! ¡Es el digno de la escuela! ¡Aquí tiene esta mujer! ¡Aquí tiene esta mujer! ¡Aquí tiene esta mujer! ¡Al su deseo se le quede! ¡El libertador presenta al máximo exponente de la cultura popular! ¡Solo se les da más y caballeros! ¡El anti-efedio fumo lacerizado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi pobre chica! ¡Ay, que pobre, que pobre chica! ¡Sí, pobre mugreira! ¡Sí, pobre mugreira! Ay, 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 ay Ay, qué pobre, qué pobre, qué pobre chica, sí Pobre mutera ¡Vamos! ¡Vamos!